Las Mulas de Garame Les regalo mi montura Si me prestas tu caballo Vamos a ver si pusieron O les hace falta gallo Al tropo hay que darle cuerda Ya la saben las alturas No enamores con dinero Porque compras amargura Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace ronda Con las Mulas de Garame Prepara bien las alforjas Y me encías el caballo Porque me voy a Santiago Voy a bailar con la chaño Por el río de Sinaloa Yo me puse a pescar bagre Pero me los asustó Las Mulas de mi compadre Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace ronda Con las Mulas de Garame Con las Mulas de Garame